El Ayuntamiento de Tecamachalco clausuró de manera definitiva el mercado Ayocuán, que carece de los permisos y licencias de funcionamiento. Este lugar operaba de manera ilegal y en aras de salvaguardar la seguridad y bienestar de los habitantes de Tecamachalco, fue clausurado de manera definitiva el inmueble en estricto apego a derecho. El presidente municipal, Ignacio Mierbañuelos, resaltó que lo que le interesa al pueblo es seguridad en este tipo de establecimientos. Además advirtió que el inmueble tendrá vigilancia permanente para evitar su invasión.